Buenos días a todos, agradecerles que esta mañana nos acompañen en este webinar Elaboración y uso de guías de densidad para definir regímenes de aclareo a cargo del Dr. Juan Carlos Tamarit Urias, investigador del INIFAP agradecerle también la bienvenida al Dr. y agradecerle que esta mañana nos comparte de su experiencia y de su conocimiento Para continuar con el programa del webinar, le cedo la palabra al maestro en ciencias, Roy Javín Carrión Santos gerente de manejo forestal comunitario, para que nos dé la palabra de bienvenida y el objetivo Adelante maestro Buenos días a todos, es un gusto saludarles en nombre del director general, el licenciado Luis Menezes Murillo Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en tan importante taller y curso Su servidor, Roy Javín Carrión Santos, gerente de manejo forestal comunitario Agradece su participación Y a la vez, bueno, exhortarles a cómo lograr hacer fortaleza en estos temas de densidad y asuntos silviculturales para todos los que hacen manejo forestal comunitario Como ya sabemos, el objetivo es proveer elementos técnicos Que permitan construir guías para manejar la densidad Como herramientas silvícolas en el diagnóstico del nivel de densidad y competencia de rodales Hoy nos acompaña Como ponente, el Dr. Juan Carlos Tamarit Urias Que bueno, le exhorto también un gran saludo De parte de la Comisión Nacional Forestal Y bueno, de mi parte es cuanto Les envío Mis más sinceros saludos En nombre del director general Luis Menezes Murillo Y de nuestro coordinador El Dr. Pedro Plateros Gastelum Hasta luego Antes de continuar Voy a leer una semblanza Del Dr. Juan Carlos Tamarit Él es investigador titular del INIFAP En el Centro de Investigación Regional Golfo Centro Campo Experimental San Martinino El Dr. Juan Carlos Tamarit Urias Es ingeniero forestal con orientación en industrias Titulado en 1994 por la Universidad Autónoma Chapingo Misma universidad en la que realizó su posgrado Nivel maestría Y en el año 2002 Obtuvo el grado de maestro en ciencias forestales En el 2013 Obtuvo el grado de doctor en ciencias En el programa forestal del Colegio de Postgradados Campos Montesillo Con especialización en las áreas de biometría Y modelación forestal Profesionalmente se ha desempeñado Como investigador en IFAP En las áreas de tecnología de la madera Productos e industrias forestales Así como en el programa de investigación Sobre manejo forestal sustentable El Dr. Tamarit ha desempeñado actividades de investigación Elaborando y ejecutando proyectos de investigación Y validación Y transferencia de tecnología En las áreas de ciencia y tecnología de la madera En la última década Ha orientado sus esfuerzos para contribuir Al manejo forestal sustentable En la línea de investigación sobre biometría Modelación E inventarios forestales para bosques naturales Y plantaciones forestales comerciales Ha escrito diferentes contribuciones Derivadas de trabajos de investigación Que se han publicado en revistas científicas En las publicaciones institucionales de la serie INIFAP Y en memorias de eventos científicos nacionales e internacionales Ha colaborado en la impartición de cursos de capacitación A técnicos y productores forestales Es árbitro en diferentes revistas científicas Indizadas Es editor de sección para la revista mexicana de ciencias forestales Así como candidato A nivel investigador Nacional por el CONACYT Después de esta semblanza Le cedo la voz Al Dr. Tamarit Para que Continuar con Con la presentación Adelante doctor Muchas gracias Se muestra El efecto que tiene el espaciamiento Sobre el crecimiento En diámetro Y además Sobre el ancho De los anillos de crecimiento Se observa Que cuando se pasa De una densidad De 320 árboles Por hectárea A 475 Esto es Un aumento Del 148% Lo que se observa Es una reducción En el crecimiento En diámetro Del 6.6% Luego Cuando esta densidad Aumenta En un 226% Para tener Una densidad De plantación De 725 árboles Por hectárea La reducción Que se tiene En el crecimiento En diámetro Es mayor De alrededor Del 16% Y luego Cuando esta densidad Es de 1450 árboles Por hectárea Lo que representa Un incremento En la densidad Del 450% Lo que se tiene En consecuencia Es una reducción Del crecimiento En diámetro De casi El 31% Y finalmente Lo que nos dice Este gráfico Es que cuando se tiene Una alta densidad De alrededor De 2.900 árboles Por hectárea Lo que equivale A poco más Del 900% De incremento En la densidad La reducción Del crecimiento En diámetro Es todavía Más acentuado Y puede llegar A ser hasta Del 45% En el otro caso Se tiene Se muestra Aquí un ejemplo En donde A una masa A una parte De una masa Se le aplicó Un tratamiento De aclareo Y en otra parte Se dejó Que creciera De manera Libre Y lo que Se reporta En este estudio Es que En el periodo De 25 años A partir De que se aplicó El aclareo Se observó Una ganancia En el crecimiento En diámetro De 2.8 veces Con respecto Al crecimiento Que se tuvo Cuando No se realizó Una práctica De aclareo Esto es entonces Solo un ejemplo De por qué Es importante Que se realicen Estos Estos Aclareos También en la literatura Podemos encontrar Extensos Listados Sobre los beneficios De Realizar Aclareos Aquí solo Pongo Algunos de ellos Entre los principales Está Que Se regula La distribución Del espacio De crecimiento De los árboles Residuales Como ya dijimos Se acelera El crecimiento En diámetro De modo Que Cabe la posibilidad De que El turno Se pueda Acortar Además De que Se incrementan Los rendimientos Y el valor Económico De la cosecha Se mejora también Además Es posible Aumentar El porcentaje De árboles Que logran Llegar A la madurez Se mejora La calidad De la madera En términos De que se tienen Mejores tamaños Y dimensiones De la materia Prima Que se extrae Además Se obtienen Rendimientos Y beneficios Económicos Intermedios Otros Beneficios De aplicar Aclareos Es que Se favorece La penetración De la luz Lo que mejora El desarrollo De las copas También se reporta Que se aumenta La temperatura Del piso forestal Para acelerar La descomposición Y entonces Se integra En materia orgánica Al suelo Se mantiene Además Un control De la cobertura Herbácea Lo que Lleva a que se eviten Los problemas De erosión También se aumentan Las corrientes Internas De aire Se reduce La humedad Ambiental Tanto del aire Como del suelo Lo que lleva A que se mejore El vigor Y la salud Del arbolado También Se mejora El desarrollo De las raíces Y Se reducen Los riesgos De incendios Forestales La literatura Reporta Que cuando se combinan Los aclareos Con las podas En caso De que se presente Un incendio Forestal Este Lo que se logra Es que no Se reduzca La posibilidad De que llegue A un incendio De copa Un aspecto Importante Que hay que tomar En cuenta Es la forma En que Otras Formas En como Se le conocen A los aclareos Y la literatura Reporta Que también Se les pueden Denominar Clareos Claras Raleos Entresacas O cortas De mejora El término Se utiliza Según El país De habla Hispana De que se trata Entonces Tenemos En diferentes Predios Forestales Algunas Condiciones De densidad Como la que Observamos En la imagen Del lado Izquierdo En donde En apariencia Pudiéramos Pensar Que es una Es un rodal Que requiere Una clareo Sin embargo La pregunta Inmediata Que surge Es Cuanto Cuando Si realmente Es el momento De aplicar Esta intervención Y si es así De cuánto Debe de ser Esa intensidad De remoción O esa intensidad De corta Y es entonces De lo que Pasaremos A abordar En seguida Podemos decir Que un rodal Tiene por ejemplo Una densidad De 850 árboles Por hectárea U otro rodal Un área basal De 33 metros Cuadrados Por hectárea O que otro rodal Puede tener Un diámetro cuadrático Promedio De 30 centímetros O Que sería Lo más interesante Decir que un determinado rodal Tiene un volumen Por ejemplo De 340 metros Cúbicos Por hectárea Estas medidas Como bien En su nombre Lo refieren Son absolutas Y no están No se pueden comparar Con relación A otro rodal Como si lo hacen Las medidas De densidad relativa Que como decíamos Básicamente Corresponden A diferentes Índices De densidad Y aquí solo ponemos Algunos de ellos Y sobre todo Los de mayor relevancia Está por ejemplo El índice De densidad de rodales De Reinecke El índice De densidad de Yoda Del cual Se deriva De la función De Yoda Que también se conoce Como la ley De autoaclareo De los menos 3 medios Otro índice Relevante Es el índice De Hart-Betkin También denominado Índice De espaciamiento Relativo Otro son La relación Área Árbol El factor De competencia De copas La razón De copa El coeficiente De esbertés El factor De espaciamiento De Matthews O el índice De densidad Y como les decía Hay una lista También extensa Sobre estas Estas medidas De densidad Relativa Y del dominio De los técnicos Que se refieran A los términos De área basal Área basal A nivel A nivel De árbol Individual Y área basal A nivel De unidad De superficie Entonces Esta área basal Se refiere Al área De la sección Transversal Que se toma A 1.3 metros De altura En el fuste Esta medida Corresponde A la altura Del diámetro Normal O diámetro A la altura Del pecho De modo pues Que tendríamos Para cada árbol Su área basal Individual Y la sumatoria De todos los árboles Presentes En un sitio Y luego Este valor Escalado Obviamente A la hectárea A una unidad De superficie Pues entonces Tendríamos El área Basal Por hectárea Esta Este término Y esta Visto como una variable Es importante En el manejo De la densidad Porque se utiliza En algunas Metodologías Para generar Para construir Guías Para manejar La densidad Tal como La metodología Que se basa En Ingrich Que utiliza Combina El área basal El diámetro Cuadrático Y el factor De competencia De copas El otro término Y ya Algo En el Cuadrático Medio Este Es Un término Teórico 100% Y se refiere O se define Como el diámetro Normal Que corresponde Al árbol Del área Basal Media Y como está Implícita El área basal Y el número De árboles La forma De calcularlo Es aplicando La raíz Cuadrada De El 40.000 Entre pi Que multiplica Al área basal Dividida Entre el número De árboles Este concepto También es relevante En el manejo De la densidad Porque como referíamos Antes Forma parte Importante De algunas Metodologías Para construir Guías De densidad En particular El diámetro Cuadrático Es relevante En la función De Reinecke Porque Funciona Como una variable Predictora Además Se debe Delimitar Un diámetro Cuadrático De referencia Que normalmente Se fija En un valor De 25 centímetros Y esto da lugar A que se tenga El índice De densidad Del rodal Que definiremos Más adelante Otro Otro concepto Básico En el manejo De la densidad Es el que corresponde A la curva Teórica De crecimiento Del rodal De lanzaheter En esta En esta teoría Lanzaheter Asume Que cualquier rodal Puede seguir En durante su desarrollo Un comportamiento Muy característico De modo que Él Identifica Cuatro Diferentes Zonas De crecimiento En la primera De ellas El crecimiento En volumen Por unidad De área Es proporcional A la densidad Cuando nos referimos Al volumen Por unidad De superficie Y cuando Lo vemos Esto solo En términos Del crecimiento En volumen Por árbol Vemos Que este Crecimiento Se mantiene Constante Luego Este autor Identifica Una segunda Zona De crecimiento Que es muy similar Es muy parecida A la primera En términos Del crecimiento En volumen Por unidad De superficie Porque Es proporcional A la densidad Sin embargo En este caso Para el crecimiento En volumen Del árbol Individual Se observa Que empieza Con una tendencia De A decrecer Posteriormente Se El autor Una zona De crecimiento De crecimiento Tres Que corresponde A una especie De meseta En donde Se asume Que es En donde Tiene Posibilidad Del silvicultor De tener Influencia En la densidad Porque Porque en este caso El volumen Que se Tiene Por unidad De superficie Puede Permanecer Constante Para Un rango Amplio De densidades Esto significa Que puede Tenerse Un determinado Volumen Con Pocos Árboles Pero Grandes Dimensiones O bien Ese mismo Volumen En un mayor Número De árboles Pero De Menores Dimensiones Finalmente Se identifica Una zona De crecimiento Cuatro Que básicamente Corresponde A una zona En donde Se presenta El fenómeno De Mortalidad Y Tiene aquí Una declinación Rápida Del crecimiento Tanto Unidad A nivel De Unidad De superficie Como a nivel De árbol Individual Y entonces Tomando Como base Estas zonas De crecimiento De lanza Eter Diversos Estudios Los han Trasladado A la forma Que pueden Tomar Lo que Conocemos Como guías Para manejar La densidad En donde En un plano Bidimensional Se ponen Las variables De interés Y se Identifican Esas Zonas De crecimiento Con Valores Proportionales A lo que Se denomina La línea De autoaclareo De modo pues Que es 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 la curva Teórica De crecimiento De lanza Eter Y sus Diferentes Zonas A las guías De densidad Al menos De las que Nosotros Estamos hablando Y vamos a hablar En esta Presentación De modo que Surgen aquí Algunos Términos Adicionales A la densidad Según La etapa De desarrollo En la que Se encuentra Y se maneja Que hay Una condición De subpoblado Una condición De ocupación Completa Y una condición De sobrepoblado Esto mismo Se puede encontrar En algunos estudios Como densidad Deficiente Suficiente O excesiva Cuando se construyen Guías Para manejar La densidad Del tipo Que hemos Referido Pues Una Una de las Actividades Principales Es Definir Lo que llamamos La línea De densidad Máxima También Conocida Como línea De autoaclareo O línea De mortalidad Inminente Esta línea Es la que Corresponde Al máximo Índice De densidad Del rodal Y tenemos Así Un máximo Biológico Lo importante De De terminar De definir Esta línea De autoaclareo Es Porque las Siguientes Líneas Que determinan Zonas De crecimiento Que equivalen A zonas De desarrollo Del rodal Son Una proporción De esta Línea De máxima Densidad De modo Pues Que tenemos La línea B Que corresponde Al inicio Del fenómeno De autoaclareo Y en esta línea Entre las líneas A y la B Se delimita La zona De autoaclareo En donde No es conveniente Que los rodales Se mantengan Y mucho menos En la vecindad De la línea De autoaclareo Solo Podrían Mantenerse Algunos rodales En esa línea Cuando estamos Muy próximos A efectuar La cosecha Final Porque entonces Estaría ahí Maximizando El volumen Pero si no Se va a hacer Todavía esta corta Final Entonces no es deseable Mantener estos rodales En esta zona De crecimiento Luego tenemos La línea C Que corresponde Al límite inferior De la ocupación Del sitio Y entre las líneas B y C Encontramos La zona Que corresponde Al máximo Crecimiento En volumen Del rodal Y es aquí En esta zona En la que se Recomienda Y en la que se Debe de gestionar La densidad A partir de la prescripción De programas Hay que A este Junio Julio Ahorita Se me hace Muy pronto Escucho Algunas Algunas voces Les Entrezco Que por favor Puedan Apagarse También Continuando Tenemos La línea La línea D Que corresponde Al nivel mínimo De densidad En donde Se garantiza Que se tenga La ocupación Mínima En la cobertura Del suelo Para que el rodal En etapas Posteriores Puedan llegar A tener Una ocupación Completa Entre la línea Seide Entonces Tenemos Una zona Que le llamamos De transición En donde Puede empezar A presentarse El fenómeno Que se conoce Como cierre De copas En donde Las ramas Inferiores De los árboles Y vecinos Empiezan a tocar Y entonces También tenemos La zona De Crecimiento Libre O de Subutilización La cual va Del 0 Al 25% En este caso Los árboles No tienen Competencia Están creciendo De manera Libre Y son estas Entonces Las diferentes Líneas Que se Determinan Y que dan Forma A una guía Para manejar La densidad Y que a su vez Delimitan Las diferentes Zonas De crecimiento Que hemos Referido Pero entonces ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es que se están Prescribiendo Los aclareos? La literatura Reporte Que existen Diferentes Criterios Y enfoques Para prescribirlos Uno de ellos Es utilizar Algunas técnicas Y métodos Que lleven A la optimización Del rodal En la que se plantea Alguna función Objetivo Y ya sea Que se maximice O se minimice Mediante la utilización De algunas técnicas Como programación Lineal O programación Dinámica Otro Enfoque Es El uso De la fórmula Del interés Compuesto La adaptación De esta Para definir La intensidad De corte Cuando se aplican A clareos Y Una tercera forma Es La utilización De funciones Tamaño-densidad O densidad-tamaño Que estas funciones Se fundamentan En criterios Que responden A razones De crecimiento Biológico Tal como pueden ser Las funciones De Reineke De Yoda De Hart-Berkin Y alguna otra Que En el caso De Reineke Y Yoda Básicamente Utilizan Un modelo Alométrico De tipo Potencial Miren ustedes En En diferentes En el documento Que conforma Un programa De manejo Forestal Podemos Encontrar Información De manera Tabular Como la que Les presento En esta lámina En donde Se presenta Información Dasométrica Que se Genera a partir De sitios De sitios De muestreo Para realizar El inventario Maderable De tipo Operativo Entonces Tenemos Información Como la unidad Mínima de manejo Ya sea El rodal O el subrodal La superficie De este El tratamiento Que se propone Ya sea Algún tipo De aclareo O otro Tratamiento La especie O las especies Que tienen Ese rodal Su altura Total El diámetro Normal La edad Tiempo de paso Las existencias Reales En metros Cúbicos Rollo Total Árbol Por hectárea Y las existencias Totales Del rodal Así como Los dos tipos De incremento Que corresponde Al incremento Corriente Anual En metros Cúbicos Rollo Total Árbol Este mismo Incremento En términos Porcentuales Y el incremento Medianual En metros Cúbicos Rollo Total Árbol Y lo importante Es que se presenta La intensidad De corta Según la intervención De que se trate Además De la posibilidad De la posibilidad En metros Cúbicos Rollo Total Árbol Por hectárea Y la posibilidad Total Sin embargo Al menos En este tipo De cuadros Lo que No se presenta Es información Que se considera Relevante Para efectos De manejar La densidad Con la estrategia Que hemos estado Platicando Esto es Que no vemos Aquí La densidad O el número De árboles En el rodario Tampoco vemos El volumen Promedio Y Tampoco se observa Cómo es que se Calcula Esa Intensidad De corta Tampoco se ve El área basal Sin embargo Cuando revisamos Un poco más A detalle Algunos programas De manejo Vemos Que para definir Ellos Para que el técnico Defina la intensidad De corta Aplican Una adaptación De lo que es La fórmula Del interés Compuesto Y Son las que Presentamos En la parte Inferior De la lámina En donde tenemos Digamos Dos Dos versiones O dos modalidades De esta De esta adaptación De la fórmula Del interés Compuesto Las diferencias Básicamente Están En una parte Del denominador En donde En una primera Formulación Está el incremento Corriente anual Dividido Entre las existencias Reales Y en la otra Modalidad Es el incremento Corriente anual En porcentaje Dividido Entre 100 Cuando nosotros Seleccionamos Un rodal Y conocemos Los atributos Que demandan Estas formulaciones Vemos Que ya sea Una u otra Que se llega Al mismo resultado Sin embargo También vemos Que estas intensidades De corta Pueden llegar A ser altas Como es el caso De este ejemplo Que la intensidad De corta Es del 76% Y Como sabemos La normativa La normativa Forestal Solo permite Una intensidad De corta Máxima Del 35% Pero entonces ¿Qué pasa Con esta fórmula Esta adaptación De la fórmula Del interés Compuesto? Bueno Vemos que esta No Obviamente No responde A razones De crecimiento Biológico Sino más bien A factores De interés Económico De modo que Aún Se sigue aplicando Esta metodología Pero yo lo que veo Es una ventana De oportunidad Para tratar De cambiar De esta metodología Por alguna otra Que utilice Funciones Que respondan A razones De crecimiento Biológico Bien Entonces ahora Pasemos A ver El tipo De información Que se requiere Para construir Diagramas Para manejar La densidad Un primer Un primer Tipo De información Es El que puede Obtenerse A partir De una red De parcelas Permanentes Las cuales Se ubican En rodales En alta densidad Y competencia De modo Que a través De remediciones Sucesivas En el tiempo Se pueda Realizar Un monitoreo Puntual De la densidad Y puedan Observarse Fenómenos Como el cierre De copas Y episodios De mortalidad Como se ilustra En esta imagen Sin embargo Este tipo De Información Este tipo De Red de parcelas Pues requieren De largo tiempo Requieren De un costo Elevado Y Obviamente No es posible Obtener En el mediano Y aún menos En el corto tiempo Información En forma De series De tiempo Completas Aunque Este tipo De información Sería la ideal Para Generar La información Necesaria Y construir Guías Para manejar La densidad Aquí les presento Algunos casos Que se reportan En la literatura En donde se observa El patrón Típico De que Cuando Para el caso De la función De Reineke A medida Que aumenta El diámetro La densidad Va disminuyendo De modo que También se observa Un patrón Un patrón En donde Se puede Delimitar La línea De máxima Densidad O de Autoacladeo Y algo Similar Sucede Con lo que Corresponde A la función De Yoda En donde A medida Que aumenta El volumen Promedio Del árbol La densidad Se reduce Sin embargo Como Ya decíamos Para Tener Ese tipo De información Se requiere Una planeación A largo plazo Altos costos Y mucho tiempo Tanto Para su Establecimiento Como para El monitoreo En el tiempo De modo pues Que otra Otra forma Alternativa De tener Información Gastométrica Para construir Las guías De densidad Son Las parcelas Temporales O bien Sitios De muestreo Para inventarios Maderables Con fines Operativos En este En este caso La medición De diferentes Rodales En De diferentes Rodales En diferentes Etapas De desarrollo Lleva A tener Una serie Espaciada En el tiempo Que bien Puede sustituir A la información Que se obtiene En parcelas Permanentes Sin embargo La desventaja Que se tiene aquí Es que no es posible Identificar Episodios De mortalidad Y no se tienen Patrones De crecimiento Dinámico Y ni Del efecto O fenómeno De autoaclarer Bien Entonces Este tipo De información Para obtenerla Es que Lo importante Aquí es que Se deben De ubicar Sitios En rodales Que se encuentren En alta densidad Deben de tomarse En sitios En donde se tenga La seguridad De que no han sido Intervenidos En los últimos Al menos En los últimos Diez años Preferentemente Se deben de Incluir Todas las categorías De diámetro Clases de edad Y el índice De sitio De modo que Se logre tener Una muestra Representativa De la especie De interés En la región Geográfica También de interés Sin embargo Dado que Cuando se trata De sitios De muestreo Para inventario Materable Operativo No se Seleccionan Sitios Exclusivamente En máxima densidad Pues entonces Debe de Hacerse Una selección De todos Esos sitios Para identificar Aquellos que si Se encuentran En esa condición De competencia De modo que Para cada sitio Una vez que se ha Determinado Su diámetro Cuadrado O bien Su volumen Promedio Y su densidad Se aplica Pueden aplicarse Diferentes Métodos Alguno de ellos Es el que Corresponde Al método De categorías Diamétricas En donde se Seleccionan Los máximos Las máximas Densidades Por categoría O bien Este método Que aquí nosotros Proponemos Y que está Reportado Ya en la literatura Que corresponde Al método Del máximo Índice De densidad Del rodal En donde Para cada sitio Se calcula El índice De densidad Del rodal Con la expresión Que corresponde Y en este caso Se utiliza Un diámetro Cuadrático De referencia De 25 centímetros Y el valor Que corresponde Al parámetro De la pendiente Se utiliza El valor Propuesto Originalmente De menos 1.605 De entre todos Los sitios De esa colección Se ubica Aquel que tiene El mayor valor De su índice De densidad Del rodal Que corresponderá En su caso Al índice De densidad Del rodal Máximo Y luego Lo que se hace Es que Cada valor De índice De densidad Del rodal Calculado Se divide Entre ese valor De índice De densidad Del rodal Máximo Y entonces Se seleccionan Aquellos sitios Cuyos valores Sean Iguales O mayores A .60 O .65 Esto garantiza Que esos sitios Identificados Son Los que se encuentran En una condición De máxima Densidad Y competencia Este es entonces El método Que nosotros Consideramos Que es el más Conveniente De utilizar Para seleccionar Esos sitios En máxima densidad Cuando solo Se dispone De información De sitios De muestreo Para inventario Maderable Operativo Sin embargo Esos sitios Si bien Ya se identifican Y son los que Corresponden A la de Máxima densidad Cuando nosotros Ajustamos La función Lo que vemos Es que La línea Que se ajusta Es una línea Promedio Y no es una línea Que se delimite En la frontera Superior De las observaciones De modo Que esta línea Promedio No puede considerarse Como una línea De densidad Máxima Para lo cual El cual es un método Robusto Y que además Permite corregir El fenómeno De heterosedasticidad Que es un problema Que pudiéramos presentar Y que pudiéramos Entonces De no corregirse Estarse violando Uno de los supuestos De la regresión De modo pues Que Cuando tenemos Ya Ajustada La función De densidad Ya sea la de Reine Que o la de Yoda Lo que Debemos hacer Enseguida Es Encontrar Una nueva función Que sea La que corresponde A la línea De máxima densidad O de autoaclareo Y para ello Para poder Desplazar esta línea Lo que se hace Es modificar El valor Que corresponde Al intercepto Y mantener fijo El valor Que corresponde A la pendiente Y para ello Lo que se va A ocupar Es Información Que se obtiene Del ajuste De la función Esto es Los valores De los parámetros De la función El valor Del límite superior Que da El intervalo De confianza Y también El valor Que corresponde A la raíz Del cuadrado Medio Del error Que equivale A la varianza De modo que En la literatura Se reportan Al menos Cuatro criterios Para desplazar Esta línea Esta línea Promedio El primero De ellos Es incrementar El valor Del parámetro Del intercepto En 1.96 Desviaciones Estándar La raíz Del cuadrado Medio Del error Y esto nos da Como resultado Un valor Aumentado De este parámetro Un siguiente criterio Se basa En usar El sitio Con el índice De densidad De rodal Máximo En este caso De la función De densidad Se despeja Este parámetro Y luego Se sustituyen Los valores De densidad Y de diámetro Cuadrático Que correspondan A ese sitio Que tuvo El mayor índice De densidad De rodal El tercer criterio Es usar Identificar Los tres Residuales O errores Más grandes Sacar Su promedio Y estos Sumarlos Al valor Del parámetro Del intercepto Y un cuarto Criterio Consiste En usar De manera directa El valor Del límite Superior Que se obtiene Del intervalo De confianza Y de este modo Cuando nosotros Obtenemos Esta Digamos Nueva función Con el valor Del intercepto Aumentado Entonces nosotros Podemos Ver de manera Gráfica Que efectivamente Esa línea Promedio Se desplaza En la frontera Superior De las observaciones Y por un Por inspección Gráfica Un análisis Visual Nosotros Podemos elegir El mejor De ellos Para que Esta Este criterio Que se seleccione Pues nos Represente Lo que Corresponde A la línea De máxima Densidad Que es Como ya Referíamos La línea Base Sobre la que Se fundamenta La construcción De las guías De las guías De densidad Hemos estado Hablando De las funciones De Reineke Y de Yoda Aquí Presentamos Las expresiones En donde Reineke Define A su función En donde El número De árboles Está en función Del diámetro Cuadrático Por su parte Yoda Refiere Que es el volumen Promedio El que está En función De la densidad De ambas Funciones Se pueden obtener Las expresiones Que corresponden Al índice De densidad De rodar De Reineke Por un lado Y de Yoda Por el otro En su momento Estos autores Definieron Valores Teóricos Constantes Para el parámetro Que corresponde A la pendiente En el caso De Yoda Al evaluar 14 Especies 13 de las cuales Fueron coníferas En Estados Unidos Identifica Y determina Que El valor De la pendiente En rodales De máxima densidad Es De menos 1.605 Independientemente De la edad De la calidad De sitio Entre otros Factores Y Yoda Repiere Para su función Un valor Constante Del parámetro De la pendiente De menos 3 medios O Menos 1.5 Por eso La función De Yoda También se le conoce En la literatura Como ley De 2 menos 3 medios O ley De la autoaclareo Sin embargo Hay un debate Muy constante En la literatura Internacional Entre diferentes Estudiosos Del tema Y Refiere Que hay evidencia Suficiente De que Estos valores No son No son Ficos No son Constantes Sino que Estos pueden Variar Entre especies E incluso Entre una Misma especie Pero que crece En diferente Ecoregión De modo Que lo que se Sugiere es Que se debe De realizar Una Alometría Específica Para cada Taxón Y para cada Ecoregión Hacer Estalometría Específica Llevará A hacer Estimaciones Con Certidumbre Diferente A lo que se Podría Obtener Si se Utilizan Estos valores Del parámetro Del intercepto En estas dos Funciones Sobre todo Porque tienen Implicación Como ya lo Decíamos En la definición De la línea De autoaclareo En la definición O la determinación Del índice De densidad De rodal máximo Lo que a su vez Conlleva a ser Algunas otras Determinaciones Y determinaciones O atributos A nivel De rodal Y hemos También referido La existencia Del índice De densidad De rodal De Reineke Y también El que corresponde A ayuda Y aquí Lo que Presentamos Es La forma En cómo Se llega A estos Índices De densidad En donde Se parte De la función Inicial Y Se hace Una Relación Directa Sustituyendo Simplemente En el caso De Reineke La densidad Por la denominación Del índice De densidad Y se fija Un diámetro Cuadrático De referencia De modo Que al manipularla De manera Algebraica Se llega Resolviendo Para el valor Del índice De densidad A la expresión Final Que nos Determinan Estos índices Y estos deben De entenderse Para el caso Del índice De densidad De rodal De Reineke Como el número De árboles Por hectárea Que puede existir En un rodal Para un diámetro Cuadrático De referencia Predefinido Que normalmente Es De 25 De 25 Centímetros Algunos estudios Reportan Que este valor Puede variar Sin embargo Yo sería de la idea Que en estudios Posteriores Se siga manteniendo Este valor De diámetro Cuadrático De referencia De 25 centímetros Porque esto Permite Realizar Comparaciones Entre diferentes Especies En diferentes Regiones Y para el caso Del índice De densidad De rodal De Yoda Se debe entender Como el volumen Por medio Por árbol Que como máximo Puede soportar Una hectárea Sin autoaclareo Para una densidad De referencia Determinada Que nosotros Sugerimos Que esta densidad Se mantenga En 100 árboles Esto es pues Digamos El origen La forma En cómo se generan Estos índices De densidad De rodal Tanto de Reineke Como de Yoda Vamos a hablar Un poco ahora De los diferentes Métodos Que existen En la literatura Para ajustar Funciones De densidad Hay un listado El método El método De regresión Cuantílica Siendo utilizado Más recientemente En los últimos Diez años Hay otros métodos Como el de regresión Cuantílica O el de regresión Segmentada Que también Da buenos resultados Sin embargo No son No son Muy utilizados Bien Vamos a ver Entonces Que En el caso De la Del método O la técnica De regresión Frontera Estocástica La ventaja Que tiene Es que Cuando se ajusta La función Ya sea de Reineke O de Yoda En automático Se obtiene Una línea De densidad Máxima Esto es Una línea Que está En la frontera Superior De los datos Observados Es la ventaja Que tiene Esta técnica Sobre La de mínimos Cuadrados Ordinarios Lineales Que como veíamos Lo que se define Ahí es una línea Promedio Y luego Habría que aplicar Un criterio Para desplazar Esta línea Promedio A la frontera Superior Esta técnica De regresión Frontera Estocástica Se reporta Que es Tiene propiedades Estadísticas Notables Es una técnica Que tiene Diferentes Modalidades Según Según La condición Que se tenga En uno de sus Componentes De error La diferencia Entre La técnica De mínimos Cuadrados Ordinarios Lineales Y esta Es que el componente De error Se divide En dos partes Una que corresponde A un término Que le llaman Término asimétrico Y que considera Lo que le llaman Ineficiencia Técnica De los datos Observados Y por el otro Está el componente De error Que se asocia Con la medición De las observaciones Individuales Y son Ambos componentes Independientes Uno de otro Las modalidades Que se tienen Para esta técnica Son las de Modelo Seminormal Modelo Normal Turuncado Y modelo Normal Exponencial Y aunque Para esta técnica Se reporta Que es la mejor Cuando se compara Con la de Mínimos Cuadrados Ordinarios Lo que vamos a ver Enseguida Es que Cuando nosotros Ajustamos Comparamos Estas dos técnicas En este caso Corresponde A un análisis Que realizamos Con la función De Yoda Obtenemos En ambos casos Estadísticos Buenos Estadísticos De ajuste Y en los estudios Que se han realizado En el pasado Para comparar Estas técnicas Pues las comparaciones Son directas Y en el caso De este análisis Que nosotros Realizamos Es que Combinamos La técnica De mínimos Cuadrados Ordinarios Con los criterios Para desplazar La línea Promedio Contra Las líneas De autoaclareo En las diferentes Modalidades Que nos da La técnica De regresión Frontera Estocástica Y lo que Encontramos Es que Ambos Enfoques Producen Resultados Similares De modo Que Esta es Una Digamos Una Determinación Importante Que hicimos En este Análisis Para poder Decir Que aplicar La técnica De mínimos Cuadrados Ordinarios Lineales Combinada Con los criterios Para desplazar La línea Promedio Es Prácticamente Equivalente A usar La técnica De regresión Frontera Estocástica Tal como Se puede observar En estos gráficos En donde El tercero De ellos Muestra Justamente El comportamiento Gráfico De la línea De autoaclareo Cuando Se combina Mínimos Cuadrados Ordinarios Con el criterio Que corresponde Al índice De densidad De rodal Máximo Del sitio Contra El de regresión Frontera Estocástica Vemos que Prácticamente Son Líneas De aclareo Muy Muy similares Vamos ahora A ver La Algunos Ejemplos De la aplicación De las guías De densidad De las que Hemos hablado Un primer caso Es cuando Se tiene una densidad Inicial En este caso Como ejemplo Tenemos 1050 árboles Por hectárea Y Asumimos De manera hipotética Un diámetro Cuadrático De un centímetro Y lo ubicamos En En el En el diagrama Y Asumimos Que una vez Que se define Una Una densidad No hay Episodios De mortalidad Por lo que Ese Rodal Crece En el tiempo Y Su diámetro Cuadrático Se aproxima A la zona De crecimiento Que corresponde A la de autoaclareo Más bien A la zona De autoaclareo De modo que En este caso Lo que debe de hacerse Es Aplicar Un aclareo Esto es Esto significa Reducir el número De árboles Hasta el límite Inferior De la zona De crecimiento En la que El volumen Se maximiza Y luego Se deja Nuevamente Al rodalo A la masa Que siga Creciendo Pasa El tiempo Y entonces Tenemos que El crecimiento En el diámetro Cuadrático Nuevamente Se aproxima En la frontera Inferior De la zona De autoaclareo Y es el momento En el que Se debe de aplicar Un segundo Aclareo Para Dejar la densidad En En el límite Inferior De esta zona De crecimiento Habíamos referido Que la densidad Debe de manejarse En la zona De crecimiento 3 Que corresponde A la de Máximo Crecimiento En volumen Y de esta manera Se siguen Aplicando Aclareos Sucesivos Hasta Lograr Un crecimiento En diámetro Cuadrático Que sea Aprovechable Y luego Podemos dejar Ya Esa densidad Hasta La cosecha Final De modo Pues que aquí Lo que tenemos Ya es un Programa O un Régimen De aclareo Y este Mismo Programa Puede ser Visto De manera Tabular En donde Podemos Identificar Además De la De la Densidad Actual O presente También El número De árboles Que van a Extraerse Y los Remanentes Y el Equivalente Al que Corresponde El área Basal Total A extraer Y la Residual Además Por supuesto De la Intensidad Del aclareo Este Es digamos El primer Caso Que se tiene Para usar Estas guías De densidad Un segundo Caso es Que se tiene La información De los Rodales Sobre Su densidad Y su Diámetro Cuadrático O también Puede ser El volumen Promedio Para el caso De la Función De Yoda En donde Entonces Una vez Que se conocen Estos valores Se lleva Al diagrama De manejo De densidad Y se ubica Ese punto Que representa El rodal De esta manera Según la zona En la que Según la zona De crecimiento En la que se ubica El rodal Se define O se determina Si ese rodal Se encuentra En alguna zona De auto De auto Aclareo Y requiere Entonces Que se prescriba Un aclareo O bien Se encuentra En una zona De crecimiento Libre Entonces Ahí No habría Necesidad De Diagnosticar Un aclareo En este caso El ejemplo Que ponemos Aquí Es un rodal Con una densidad De 506 Árboles Por hectárea Y un diámetro Cuadrático Promedio De 20.5 Centímetros Y vemos Que se ubica Aproximadamente A la mitad De la zona De máximo Crecimiento En volumen De modo Que Aquí El diagnóstico Es que este rodal No necesitaría De una aclareo Este puede Seguirse Manteniendo En el tiempo E irse Monitoreando Hasta que alcanzara Su diámetro Cuadrático Se aproximara A la vecindad De la zona De alto aclareo Y es entonces En donde se podría Ya prescribir Un aclareo Otra forma De determinar Si ese rodal Requiere o no aclareo Es Conocer Su índice De densidad De rodal Y también Tener el valor Del índice De densidad De rodal Máximo Para esa especie En esa ecoregión De modo que Dividiendo Su índice De densidad De rodal Entre el índice De densidad De rodal Máximo Obtenemos Un valor En proporción Y porcentual Que en este caso Corresponde al 49% Y si decíamos Que la línea De máximo crecimiento En volumen Se delimita Entre el 35 Y el 65% Entonces Pues en automáticos Nos daríamos cuenta Que este rodal No requiere No requiere De la prescripción De algún programa De aclareo Y aquí Mostramos Otros casos Para otros dos Rodales En los cuales Sus Sus densidades Y sus diámetros Cuadráticos En el primer caso Nos lleva A que Lo identifiquemos En la zona De crecimiento Libre Por lo cual Este rodal Pues tendríamos Que dejarlo Que siga creciendo En el tiempo Y en el caso Del otro rodal Que tiene una densidad De 366 árboles Por hectárea Y un diámetro Cuadrático De 29 Bueno Vemos que se Que se ubica En la zona De crecimiento En la zona De autoaclareo Por lo cual Habría A este rodal Que prescribirsele Un programa De aclareo Para dejar su densidad En la zona De crecimiento Máximo En volumen Y bien Entonces Lo que hemos visto Hasta ahora Es Ya sea para la función De Reine O para la función De Yoda La forma En cómo se construyen Estas guías De densidad La forma En cómo Se diagnostica El nivel De competencia Y densidad Del rodal Y en el caso De que se ubique En la zona De crecimiento En la zona De autoaclareo Pues entonces Prescribir Un programa De aclareo Eso es Esta es la forma En cómo procedemos Digamos De manera manual En alguna Hoja de cálculo Y Tenemos Ambas presentaciones De manera gráfica Y luego también De manera Tabular Para cada Rodal de interés Sin embargo En los diferentes Programas de manejo Pues son Son varios Muchos Los rodales En los que Puede estar Programado Alguna Algún tratamiento De aclareo Por lo que Realizar Estas Estas Estimaciones Estos cálculos Para un número Elevado de rodales Pues Puede llegar A ser Poco práctico Puede también Llegar a consumir Mucho tiempo Y entonces Surge aquí La necesidad De poder Disponer De alguna Plataforma O herramienta Informática Que realice De manera Automatizada Estos procedimientos De cálculo Para que entonces El silvicultor Pueda Hacer Una mejor Manejo De la Información Dasométrica Que él obtiene De sus sitios De muestreo Para inventario Esto Por un lado Por otro lado En la literatura Se reportan Diferentes Tipos De guías Para manejar La densidad Aquí presentamos Ejemplos De cuatro De ellas En el primer Caso Es una guía Que corresponde O que se deriva De la función O del índice De densidad De Hart-Berking En donde además De las variables Que implica Su función Se sobreponen Isolíneas Isolíneas De Atributos Del rodal Y los cuales Como podemos ver Son Se Parecieran Complejas De entender Y de interpretar Otro ejemplo Es en este En la guía De superior Derecha Es una guía Que hace referencia A la función De Reineken Pero en la que También se sobreponen Algunas isolíneas De altura total Y de volumen Las otras dos Corresponden A guías de densidad Para la función De Yoda Que noten También Observamos Algunas isolíneas Y la última Corresponde A un tipo De guía De densidad Que se deriva De aplicar La metodología De Gingrich En donde Se combinan Valores De varia basal Número de árboles Por hectárea Y el diámetro Cuadrático Y también Vemos Allí Una Una cuadrícula Que para En algunos casos Algunos Colegas Silvicultores Y técnicos Se les resulta Un poco difícil De asimilar De modo pues Que dadas Estas dos condiciones De que Para un elevado Número de árboles Puede ser Muy tedioso Hacer esas actividades De construir La guía de densidad De determinar El nivel de competencia Y de prescribir Aclareos Nosotros Identificamos aquí Una oportunidad Para Desarrollar Una aplicación Informática Que automatice Estos cálculos Y Primeramente Nos dimos A la tarea De hacer una revisión Nacional Y en el extranjero De El tema Del desarrollo De aplicaciones Para la gestión De la densidad Y encontramos Que ya se han realizado Algunos esfuerzos Sobre todo En Estados Unidos De América Y Canadá Y lo que también Encontramos Es que aunque ya hay Algunos esfuerzos Estos Están orientados A una sola especie O muy pocas especies O muy pocas especies A una sola función De densidad Que normalmente Ha sido la función De Reine La que se ha utilizado Y también Solo abarcan Una 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 ecoregión De modo que Nosotros vemos Estos esfuerzos Como limitados Aunque pueden funcionar Para la especie Y para la ecoregión En la que se fueron generados Pues están acotados Solo a eso En cuanto a Los programas Utilizados Para la generación De estas aplicaciones Pues Según Según Digamos La fecha De su generación Empezaron ellos Trabajando En MS2 Con Algunos Programas Como Fortran Después pasaron A Visual Basic Y recientemente Algunos autores Abordan El programa R El lenguaje R Para hacer La programación De los algoritmos Y reproducir Algunas guías Para el manejo De la densidad Algunos Algun otro autor Va más allá De solo Reconstruir Las guías De densidad Y prescribir Aclareos En el caso Por ejemplo De esta De esta Primer Guía de densidad Que se presenta En esta lámina El autor Se fue Hasta la programación Del ajuste De las diferentes Funciones de densidad Y luego A la reproducción De las guías De densidad Y finalmente A la prescripción De aclareos Pero esto Solo para Una especie Y una región Geográfica En otros En otros casos Se han desarrollado Plataformas Informáticas Que van Más allá De solo La construcción De guías De densidad Y la prescripción De aclareos Sin embargo Aunque van Más allá Porque generan Información De producción En términos De volumen Maderable Y incluso Del valor Económico De la cosecha También Solo están Acotadas A una sola Especie Y a una sola Región De modo que Con estos Antecedentes Nosotros nos planteamos Que es necesario Que era necesario Desarrollar Una aplicación Informática Que estuviera en línea Y que no estuviera Limitada A pocas Especies Ni a regiones Agroecológicas Específicas Y que además Considerara O incluyera Al menos dos funciones Tamaño Densidad Como zona De Reineke Y de Yoda Y que esta Aplicación Debiera de ser De Amplia Cobertura En términos Que pueda Utilizarse En diferentes Ecoregiones De México E incluso De otros Países Así como Pudiera considerarse La Incorporación De diferentes Especies De coníferas Y también De latifoliadas Ya sea De bosques Naturales O de plantaciones Forestales Comerciales De modo pues Que nos dimos A la tarea De identificar Los factores Y las variables Importantes Para desarrollar Una aplicación Informática En este ejercicio Participaron Conocedores Sobre la práctica Y la teoría De los aclareos Se participaron Algunos Usuarios Que básicamente Fueron Empresadores De servicios Técnicos Forestales Y también Un equipo De desarrolladores Expertos En programación E informática Y base De datos En conjunto Se definió La arquitectura De la aplicación Se definieron Se definieron Los diferentes Componentes Y módulos Así como El tipo De información De entrada Y de salida Como insumos Se identificaron Algunos formularios Catálogos Fórmulas Los índices De densidad Y se utilizó Información Digamos Anonera De prueba Piloto De las especies Pinus Pátula Y pinus Montesume De la OMAFOR 2103 Que corresponde A Teciutlán En Pueblo Se identificaron Dos tipos Red de roles Uno de ellos El principal Es Los usuarios Que son los prestadores De servicios Técnicos Forestales O los Silvicultores Encargados Del manejo Silvícola De diferentes Predios Y los Administradores De la aplicación Que en este caso Son algunos Investigadores De INIFAP Se definió Que la aplicación Informática Se debe de alimentar Con información Dasométrica Que provenga De sitios De muestreos Circulares De un décimo De hectáreo Y que se deben De tener Necesariamente Los valores De los parámetros De un modelo De volumen Que nosotros Proponemos Que sea el de Schumacher y Hart En su versión No lineal Además También se Se identificaron Algunas acciones De uso Para el acceso El registro El ingreso El procesamiento De la información La visualización De la información Ya procesada La descarga Y el guardado De la información A manera De que El producto Principal Que nos pudiera Dar esta aplicación Informática Fueran Diagramas De manejo De densidad En los que Se diagnostique El nivel De densidad Y competencia Del rodal Y en el caso De que sea necesario Un aclareo Que esta aplicación Nos propusiera Un régimen De aclareo Para De manera Automatizada Y que El usuario Pudiera tomar Decisiones Informadas Y fundamentadas Sobre la gestión De la densidad Presentamos aquí Un esquema De la estructura General De la aplicación En donde Identificamos La entrada De la información El almacenamiento Y el procesamiento De la información Así como La salida De la información Ya procesada Y bastante Útil Para el usuario Y este Como decíamos Pueda tomar Decisiones Fundamentadas De manejo De la densidad Previo A empezar El desarrollo De la aplicación Informática Pues nosotros Hicimos un trabajo De campo Un trabajo De gabinete Que consistió En analizar La información Colectada En sitios De muestreo Para Rodales De pinos Pátula Alpinos Montezume Que se localizaron Decíamos En la UMAPOR 2113 En Teciután Puebla Se generaron Los valores De los parámetros De las funciones De Reineke Y de Yoda Se utilizaron Los modelos De volumen Total Árbol De monarres Que los generó En el 2013 Para 8 especies De coníferas Además de Avia religiosa Cuerpos Y alus Estos fueron Los insumos Principales Para la prueba Piloto De la aplicación Informática De modo que Esta aplicación Permite Pasar De hacer Los cálculos De manera manual En alguna hoja De cálculo A pasar A hacerlos De manera Automatizada Tanto la construcción De la guía de densidad Como el diagnóstico Del nivel de competencia Y densidad Y la prescripción De regímenes De aclareo Y aquí presentamos La pantalla principal De la aplicación Informática Que nosotros Desarrollamos En su versión 1.0 Y que denominamos Sistema Informático Inifab Para manejar La densidad De rodales Esta aplicación Se encuentra Operando en línea En el dominio www.simader.com El entorno De desarrollo Fue Visual Basic 2019 El lenguaje De programación Fue C-Chat Se utilizó Un modelo Relacional De la base De datos Y el sistema Gestor De esta Fue Microsoft SQL Server Standard Versión 12.0 Esta aplicación Pues se tiene En línea Y es disponible Para computar Tableta Y dispositivo Móvil Esta Es de libre Acceso Con un previo Registro Y la aceptación De los términos Y condiciones Nosotros Identificamos Que esta Aplicación Tiene un potencial Para ser utilizado Principalmente Por los Estabadores De servicios Forestal Además De ingenieros A A Docentes Inventores Y Estimantes Que están Haciendo Su trabajo De tesis O su investigación De tesis En su posgrado Y tiene Aplicación En 11 estados De la república Mexicana Para 30 especies Del género Pinus Además De algunas Coníferas Que puedan Establecerse En plantaciones Forestales Conenciales Presentamos Aquí algunas De las ventanas Tal como La que corresponde Al inicio De sesión Una vez Que el usuario Se ha registrado Tenemos Otras ventanas Como es La que corresponde A la carga De la información Para algún Predio de interés Y La información A nivel De rodal Para algún Predio O bien Los diferentes Predios Que un Prestador De servicios Técnicos Forestales Pueda Pueda ser Responsable Tenemos La ventana Que da acceso A los diferentes Módulos Para realizar La configuración De los parámetros De los modelos De volumen Para configurar Los parámetros De la función De Reineke Y para Configurar A los que corresponden A la función De Yoda Así como Para ingresar Los valores De los parámetros De El modelo De Ruben Lineal O no lineal Preferentemente Nosotros sugerimos Que sea El modelo De Schumacher Y Hall No lineal Y también El acceso Al El Estado Del proceso De formación Cuando se utiliza La función De Reineke Y De modo que Como decíamos El resultado Final Que es deseable Tener Son Las guías De densidad El diagnóstico Del nivel De densidad Y competencia De un determinado Rodal de interés Y La prescripción De intervenir O no Y en caso De que así sea Que nos desplegara Una propuesta De régimen De aclareo Como El que vemos En esta lámina Y lo importante Aquí Es que Si bien En un inicio Se han definido Que la zona De máximo crecimiento En volumen Va del 35 Al 60% El usuario Tiene la opción De modificar Estos valores Claro De una manera Responsable Y con el conocimiento Que tiene Acerca de la especie Que De la cual Pretende Gestionar Su densidad Esto es un aspecto Importante Porque no está En este caso Limitada Solo a esos valores Para definir La zona De máximo crecimiento En volumen Y bien Como decíamos También es importante Que Ese Programa O régimen De aclareo Se presente De manera Tabular En términos Y se conozca La densidad Actual A remover Y residual Y sus equivalentes En términos De área basal O En el caso De Yoda En términos De volumen Promedio Y volumen Por hectáreo De modo pues Que nosotros Consideramos Que Esta aplicación Pues está disponible Y puede ser Un factor Que pudiera detonar El uso De las guías Para manejar La densidad Con base En funciones Que responden A razones De crecimiento Biológico Y dejar Un poco de lado El uso De la fórmula Del interés Compuesto Que como vimos Se utiliza En algunas partes Del centro Del centro De México Esto No quiere decir Que sean Las únicas formas Que se apliquen Seguramente En otras regiones Del país Se están aplicando Otros Métodos Para gestionar La densidad Finalmente Quiero cerrar Mi presentación Con esta reflexión Esta reflexión Va orientada En el sentido De que La manera De advertencia Ya que si Los aclareos Se aplican En forma arbitraria Sin considerar Los principios Biológicos Y silvicultural Se puede De generar En una Mera En un mero Sobreaprovechamiento De las especies Maderables De alta calidad Y bueno Ponemos aquí Algunos ejemplos De lo que es Deseable En estas Imágenes Y lo que sí Es deseable En términos Del manejo De la densidad Por mi parte Sería Todo lo que Les tenía preparado Para esta charla Quedo Quedo atento A algún comentario Muchas gracias Agradecerle nuevamente Por su disposición Su tiempo Y sobre todo Su conocimiento Doctor Tomarit Que nos ha Transmitido En esta En esta En este webinar Y Pues como En el programa Tenemos contemplado La sesión De preguntas Y respuestas Por aquí Hay algunos Comentarios Que Que quisiera Leer Y Y algunas Preguntas Que ya nos Dejaron En el En el chat Este Y posterior A estas preguntas Que tenemos En el chat Si alguien Desea hacer Uso del micrófono Pues nada más Por favor De levantar La La manita Para 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 cederle La palabra Y si tienen Alguna pregunta Voy a empezar Aquí Con el Comentario De José Armando De Armando Alaniz Perdón Dice En mi opinión La metodología De interés Compuesto Se aplica Por la facilidad Con la que Se pueden Obtener Los datos Y realizar El cálculo Creo que eso Nos quedó Ya claro Con la presentación Que Que acabamos De De tener Y lo que nos Explicaba Pues en En su momento En la diapositiva Donde hablaba Sobre el interés Compuesto Y voy a pasar Aquí con una Pregunta Que nos Hace Una persona No trae su Nombre Aquí en el En el chat Pero dice ¿Es posible Generar este Tipo de guías Para rodales Mixtos Y cuáles Serían Las implicaciones En la remoción De especies O géneros? Sí Es una Pregunta Importante Cuya Respuesta Pues En mi caso En mi caso En particular No tengo A detalle Lo que tengo Entendido Es que Ha habido Algunos estudios Orientados A analizar Rodales Con una Mezcla De especies Y cuando Se aplican Estas funciones De Reineke Y de Yoda Un criterio Es que Se mantenga La proporción Y que Se identificó En ese Rodal Para seguir Manteniendo Digamos En el tiempo Ese Ese mismo Nivel De composición De especies En algunas Tesis De posgrado En el Colegio De posgraduados Campus Montesillo Han realizado Este tipo De análisis También Entiendo Que En el Norte De México Y En la Universidad Juárez Del Estado Durango Y El Tecnológico Del Salto Ha hecho Algunos Esfuerzos Orientados A Este tipo De Bosques Mixtos Y no Nada más Bosques Mixtos Digamos Regulares Entiendo Que Hay Análisis Sobre La Generación De densidad Para Bosques Irregulares De modo Que Aunque Yo no Tengo Esa Experiencia Lo Que Si es Cierto Es Que Ya Hay Análisis En Esta Temática Y En Este Sentido Y Entiendo También Que Los Resultados Derivados De Estos Análisis Son Satisfactorios Y Si Es Posible Generar Estas Guías De Densidad Ese Sería Mi Comentario A A la Pregunta Del Compañero Nos Pregunta Natalia ¿Sería Posible Ver La Introducción De Datos En Un Programa Estadístico Y Bueno No Se Creo Que Ya Nos Presentó El Programa Que Tienen La Aplicación Que Tienen En IFAB La Que Desarrollaron No Se Si Desea Agregar Algo Al Respecto Bueno No No Me Queda Claro La Pregunta Dice Si Se Puede Hacer La Información En Algún Programa Estadístico Bueno Ahorita Ahorita Como tal No Tengo Digámoslo La Información Como para Hacer Un Ejemplo De Informa De La Información Pero Digo No Me Queda Clara La Pregunta Porque Cuando Se Van A Ajustar Las Funciones Alguna Función De Densidad De Algún Tipo Lo Que Se Hace Pues Es Utilizar Algún Software Estadístico Últimamente O Estad Utilizando R R O bien SAS Incluso El mismo Excel Permite Hacer El Ajuste De La Función De Reineke Que sea Lineal O No Lineal Entonces Ahí Lo que Se Debe De Tener Es La Información De Los Sitios De Muestreo Ya Escalados A Nivel De Hectaria Para Cada Sitio O Para Los Diferentes Rodales Y Proceder A Hacer El Ajuste De La Ponemos Aquí Lo que Se Tiene Es Que En La Aplicación Ya Hay Un Un Está Un Archivo Un Formato Digamos Un Machote En Excel Que Ustedes Pueden Descargar Y Ver Los Diferentes Campos Que Se Tienen Para Ordenar La Información Como Se Pide Ahí Ese Formato Debe De De Ser Es En Excel En Formato Delimitados Por Comas Tipo U U U 8 Esa Es Pero Este Archivo Puede Ser Descargado Desde La Propia Aplicación Y Una Vez Que Se Requisitan Todos Los Campos Informan Como Se Indica Ahí Ya Puede Hacerse La Carga De manera Directa Inmediata En La Aplicación Doctor Muchas Gracias Otra Pregunta ¿Es Posible Generar Este Tipo De Guías Para Rodales Mixtos Y ¿Cuáles Serían Las Implicaciones Perdón Esa Creo Que Ya La Había Leído La Siguiente Pregunta Sería ¿Qué Tratamiento Se Deben De Realizar En Aquellos Rodales Que Se Quedan En La Línea D Nivel Mínimo De Densidad Reforestación O Corta Total Con Plantación Inmediata Excelente Pregunta Cuando Es Obviamente La Si asumimos Que es una Plantación Habría Que Conocer Cuál Fue La Densidad De Plantación Iniciada Y Si Hay Una Alta Mortandad Una Alta Digamos Una Una Baja Tasa De Sobrevivencia Pues Los Expertos En Plantaciones Refiere Que Si Esta Es Del 80% O Menos Pues Esa Plantación Debería De Ser Renovada Pero Cuando Se Trata De Bosques Naturales Con Una Densidad Baja De Modo Que Esa Densidad No Garantice Que Conforme El Rodal Va Creciendo En Dimensiones En El Tiempo No Se Alcance Una Cobertura Mínima Del Suelo Pues Tendrían Que Hacerse Algunas Acciones Para De Tipo Reforestación Plantación Algún Tipo De Enriquecimiento Para Lograr Tener Una Densidad Apropiada De Modo Que Se Garantice La Ocupación Completa Del Sitio En Etapas Posteriores Sin embargo Obviamente En La Zona De Crecimiento Libre O De Subutilización Es Normal Que Los Árboles Estén Creciendo Sin Competencia Están Aislados De Lo Más Normal Habría Que Conocer El Caso Específico Para Tener Una Idea De La Situación Y Poder Opinar Ya Con 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 Conocimiento De causa Muchas gracias Doctor Tenemos Otra Pregunta Voy a Voy a Resumir Una Pregunta De Jessica Falcón Y Selene Ramírez Son Similares Nos Preguntan ¿Cuáles Son Las Especies Y Los Estados En Los Que Se Puede Por Lo Que Nos Decía Que Se Podían Utilizar El Cimader Y Si Tienen Pensado Hacerlo Hacia Otros Estados O sea Agregar Más Pues Más Información Claro A Manera De De Ensayo O Prueba Piloto Simader Trabaja Para Pinos Pátula Y Pinos Montezume De La UMACOR 2103 De Ticiutlán Que se ubica en Ticiutlán Puebla La región de Ticiutlán Esto Para utilizarla Solo es suficiente Que Que el Interesado Ingrese Información Dasométrica De Los Sitios De Muestreo Del Predio De Interés Porque Ya Tiene Cargada Esta Aplicación Los Valores De Los Parámetros De Las Funciones De Réinica Y De Yoda Y También Los Valores De Los Parámetros Del Modelo De Volumen De Chumacher Y Hort Para Las Especies Que Hacía Referencia Sin embargo La CIMADER Se Programó Para Que Pueda Procesar Información De Cualquier Otra Especie Ya Sea De Pino Bueno Ya Sea La Tifoliada O Conífera Para Cualquier Región Del País Incluso Del Extranjero Pero Aquí El Detalle Es Que El Usuario Interesado En Utilizar CIMADER Debe De Disponer De Los Valores De Los Parámetros De Las Funciones De Reim Ike Y Y Debe También Además De Tener La Información De Los Modelos De Volumen De Chimangia Y Hall Para Las Diferentes Especies Que Están En Sub Predio Y De Los Cuales Él Tiene La Información Dastométrica De Sitios De Muestreo Entonces Son Tres Los Requerimientos Para Cualquier Interesado Que No Esté En Parámetros De Reineke Y Y Y Y Y Tener Los Valores De Los Parámetros Del Modelo De Volumen Y Obviamente La Información Dasométrica De Sitios De Muestreo Aquí Un Inconveniente Que Tenemos En México No De La Aplicación Sino En México Es Que Hay Muy Pocos Estudios Que Están Orientados A Determinar Los Valores De Los Parámetros De Reineke Y Todavía De Modo Que Yo Lo Veo Aquí Como Otra Oportunidad Para Que En Las Diferentes Instituciones Universidades Tecnológicos Se Realicen Este Tipo De Determinaciones Para Que Entonces El Presador De Servicios Técnicos Pueda Disponer De Esta Información Y Poder Ingresarla A Esta Aplicación De Otro Modo Si No Se Tienen Esta Información Pues No Sería Posible Que Se Utilice Yo hice un análisis De Los Estudios Para Definir Los Parámetros De Reineke Y La Construcción De Guías De Densidad Y Encontré Alrededor De 20 25 Estudios Esto Es Que Hay Valores Para Algunas Especies Y La Especie Más Estudiada Ha Sido Pinus Patula Después Pinus Moctezume Y Pinus Harwig Y Cuando Busqué Información Para Los Valores De Los Parámetros De La Función De Yoda Pues Esos Son Todavía Más Escasos Entonces Ahí Está Digamos Una Necesidad Una Necesidad Que Ya sea Para Aplicar La 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 O Incluso Para Aplicar Cualquier Otro Enfoque Que Se Base En Funciones De Densidad Pues Son Necesarios Que Se Desarrollen Este Tipo De Estudios Porque Si En ese Sentido Hay Una Escasez De Información Este Sería Sería Mi Comentario Y Bueno En Cuántos En Cuántos Estados De México Cualquier Estado De México Siempre Y Cuando Se Disponga De La Información Que Ya He 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 Repare En Si Muchas Gracias Doctor Nos Pregunta José Gallardo Alguna Recomendación Para La Aplicación En Selvas De La Península Bueno La 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 Única Recomendación Que Yo Pudiera Tener Y De La Cual Tengo Tengo Experiencia Es Usar Guías Para Manejar La Densidad En Plantaciones Forestales Comerciales Desconozco Realmente El Detalle En Cómo Se Realiza El Manejo De Selvas En La Península Y En Cualquier Otra Parte Oster De México Entiendo Que Está Un Una Propuesta De Programa De Manejo Que Encabeza Una Doctora Del Sur Allá En El Sureste En Alguna Institución Del Sureste Y No He Leído A Detalles Si Considera La Aplicación De Aclareos Como Tratamiento Imposilvíco Lo que Yo Vería La Principal Utilidad Y El Beneficio De Usar Guías Para Mi Densidad Gracias doctor Nos pregunta Jessica Falcón Si han Considerado En Usar Asure IA Para La Gestión De La Densidad De Rodales Entiendo Que Es una Plataforma Para Para Una De Inteligencia Artificial Para Desarrolladores Para Crear Implementar Y Escalar Las Aplicaciones No Fíjate Esa Esa Plataforma No La Conozco Seguramente Puede Ser Motivo De De Revisarla Para Ver Lo Que Nos Ofrece Esa Plataforma Pero Aquí La Idea De Generar Este Esta Aplicación Esta Tecnología Es De Algún Modo Tratar De Ponernos A Un Nivel O Cuando Menos Intentar Ponernos A Un Nivel Como El Que Se Utiliza En Países Donde La Tradición Forestal Está Más Arraigada Hay de Más Años Tal Como Puede Ser En Algún País De Europa Finlandia Alemania Quizás Este Propio España O Estados Unidos Ellos Están Pues Muy Desarrollados En El Procesamiento En El Manipuleo De La Información Y En México Ya Se Han Hecho Algunos Intentos Por Ejemplo Se Me Viene A La Mente Las Plataformas Que Han Desarrollado El Equipo De Docentes De La Universidad Juárez Del Estado Durango En Donde Ya Tienen Ahí Un CV4 Por Ejemplo Para Una Base Datos Que Registra Modelos De Volumen De Índice De Sitio Está Entiendo La Otra Plataforma Que Ayuda Al Prestador De Servicios Técnicos A Generar Un Primer Orador De Programa De Manejo Forestal Eso También Entiendo Que Es Una Plataforma In línea Y Previo Registro Y Cumpliendo Algunas Condiciones Pues Se Puede Tener Acceso A La A Para Generar La Digamos Programas De Manejo Para Bosques De Conígeras Y Entiendo Que También Hay Un Módulo Una Plataforma Para El Manejo De Selvas De modo Que Poco A Poco Con El Esfuerzo De Diferentes Instituciones Considero Que Vamos Intentando A Mejorar El Procesamiento De La Información Para El Manejo Técnico De Nuestros Bosques Allí En México Muchas Gracias Doctor Tenemos Otra Pregunta De Alberto Camacho Montoya Dice El CIMADER Considera La Simulación De Aclareos De Diámetros Bajos Para Elevar El Área Basal Por hectárea Y Con ello Garantizar Los Diámetros Mayores Al Final De Varios Aclareos ¿Podrías Puntualizar Que Estas Guías De Densidad Es Exclusiva Para Masas Regulares Sí Bueno En esta Una parte Para Utilizar CIMADER El Prestador De Dicios Técnicos Debe De Hacer Un Análisis Previo De Su Información Y Tener El Conocimiento De Que Sus Rodales Pertenecen Al Tipo De Bosques Regulares En Donde Una Especie Es La Que Es La Dominante En Al Menos El 80% En Términos De Su Abundancia Porque Puede Tenerse La Situación De Que Bueno Dicen Bueno Ahí está CIMADER Vamos A Utilizarla Pero Podría Resultar El Caso De Que Sus Rodales Sean Más Bien Del Tipo Irregular Y Entonces No Se Estaría Cumpliendo La Condición De Que Haya Una Especie Que Sea Dominante En Al 80% Y Entonces No Se Podría No Está Diseñada La Para Explorar El Manejo De La Densidad De Bosques Irregulares Por Otra Parte Con Respecto A Que Si CIMADER Pueda Generar Algún Tipo De Aclareo A Modo De Que Se Obtenga Un Diámetro Cuadrático O Un Volumen Por Medio Por Mayor La Respuesta Es Que No Lo Que Hace CIMADER Y Que A A A A A A Primero Reproduce Las Guías De Densidad Después Para Cada Rodal O Unidad Mínima De Manejo Diagnostica El Nivel De Densidad Y Competencia Y Ubica El Rodal En La Guía De Densidad Para Que El Interesado Se De Cuenta De Manera Gráfica Si Requiere O No La Aplicación De Un A 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 El Programa De Aclareos Que Propone La Aplicación El Mismo Puede Hacer Algunos Otros Análisis Con Otro Con Otro Derivando Otros Programas De Aclareo Alternativos Y Definir El Que A Su Criterio Sea El Más Conveniente Esta Digamos Puede Ser Una Limitación De Esta Aplicación En El Sentido De Que No Llegamos Al Nivel De Definir Algún Tipo De De un poco por lo alto, sistemático, más bien los que proponen el aclareo podrían parecer más a un régimen de aclareo de tipo sistemático. Reconozco que en esta parte de nuestra, esta aplicación, pues sí tiene esa limitante. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta, un comentario de Luis Sánchez Rejón. Dice, la guía de densidad nos refiere al manejo óptimo entre las líneas de óptimo crecimiento, por lo que pareciera que no debemos llegar al área de crecimiento libre. Sin embargo, de los santos posadas nos refiere que sí podemos hacerlo, ya que se debe cuidar el aspecto económico de las intervenciones a realizar y los volúmenes a extraer. ¿Cuál es tu opinión? Bien, si capté bien la inquietud del colega, es que hace referencia a que los volales no deben de pasar en alguna determinada zona de crecimiento. Entonces aquí, quizás no fui claro o preciso cuando presenté esta parte, pero se asume que las diferentes zonas de crecimiento que componen una guía de densidad corresponden a las diferentes etapas de desarrollo del rodal. De manera que en lo que corresponde a la zona de crecimiento libre, a la zona de transición y a la zona de máximo crecimiento en volumen, necesariamente los rodales tienen que pasar por esas zonas. En lo que no se recomendaría es que los rodales se tengan en la zona de autoaclareo, porque ahí se estaría perdiendo crecimiento por alta densidad y por lo tanto alta competencia, pues por espacio, por nutrimentos, por agua, por luz solar. Pero una guía de densidad, al considerar las diferentes zonas de crecimiento que corresponden a etapas de desarrollo del rodal, necesariamente deberán de pasar por todas ellas. No es que un rodal no pase por alguna de ellas, sino que todas pasan por estas zonas y cuando se llegue a la zona de autoaclareo es cuando se debe de prescribir un régimen de aclareo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Pablo Martínez Surimendi, dice, si yo aplico la aplicación para el uso del diagrama de densidad y refiere aquí las tecas en Tabasco, dice, entonces puedo dejar ese ajuste para que lo utilicen el resto de usuarios? Ok, bueno, entiendo que el colega tiene información de plantaciones de teca en Tabasco. Él seguramente realizó el análisis de ajustar las funciones, ya sea de Reynica o de Yodan o Ampas. Y entonces lo que se derivaría de aquí, la recomendación es que esos valores de los parámetros de esas funciones son de utilidad inmediata en las plantaciones de las cuales colectó la información. Sin embargo, si hay otras plantaciones similares en términos de condiciones de crecimiento, de densidad, de plantación inicial, de manejo, es obvio que esta información que él tiene puede ser utilizada. Sin embargo, si son diferentes las condiciones de crecimiento, de densidad de plantación, de manejo, es probable que su información que generó no responda o no se ajuste a la aplicación práctica en otro tipo de plantaciones, aun cuando sea teca. Lo recomendable sería que se haga un análisis diferente para esas otras plantaciones que tienen otras condiciones de crecimiento, de manejo y de densidad. Una experiencia particular en mi caso es que yo generé, por ejemplo, una guía para el manejo de la densidad en plantaciones de teca en Campeche. Y entonces lo que nosotros, cuando presentamos el estudio, pues sugerimos que esos resultados son aplicables para esas plantaciones que se analizaron en Campeche y para esas condiciones de manejo y de densidad. Algo similar podría recomendarsele a este colega en Tabasco. Muy bien, muchas gracias, doctor. Voy con la última pregunta que tenemos aquí en el chat. Y nos pregunta Josué Sonora Saldaña, ¿la aplicación es funcional con los modelos generados por CB4? Por CB4. Bien, CB4 es la plataforma que hacía referencia a que tiene un banco, digamos, de modelos, para modelos de volumen fustal y modelos de volumen total largo. Considero que es absolutamente compatible usar la información de los modelos de volumen de modelos Schumacher y Hall, que es el que ajustaron, es el no lineal, para las especies que están ahí reportadas. Pueden, con toda confianza y certidumbre, usarse esos modelos y llevarlos a la región en la que está interesado el colega. No le veo ningún problema. Incluso, para la propia Humafor 21003 en Ticiotlán, si el usuario no quiere usar los modelos de Monarres, puede usar, por ejemplo, los modelos que generó la Sars en 1978, 79, o bien los modelos que están justamente en CB4. Eso ya es un criterio que define el usuario, el interesado. A lo que yo hacía referencia, bueno, yo veo como una ventaja que está CB4, porque maneja ese banco de modelos, y en donde está, digamos, con necesidad de generar esos valores, es en términos de los parámetros de las funciones de Reineke y Yoda. Es ahí en donde está esa necesidad de información. Y los modelos de volumen, bueno, hay varias fuentes. Una es CB4, otras son los modelos que generó la Sars en aquellos años, o por allá a finales de los 70, principios de los 80, y quizás algunos otros estudios que se han realizado de manera local en algunas sumafores. Todo esto puede ser utilizado para alimentar a la plataforma. Muchas gracias, doctor. Comentarle que tenemos aquí un par de preguntas más, sin embargo, el tiempo ya se nos está por terminar y no me gustaría que se cerrara, la plataforma se cierre en automático, entonces no me gustaría que nos quedáramos a la mitad de alguna de las respuestas o que no pudiéramos concluir con el taller de buena manera. Se las haremos llegar por correo electrónico y para así compartirla con los participantes si nos dejan por ahí su correo, por favor. Ya que son preguntas interesantes. Y bueno, también comentarles, nos están solicitando la presentación que si se puede compartir con los participantes de este webinar. Bueno, la presentación la tienen ahí ustedes en CONAFOR. Yo no tendría ningún inconveniente en que se socialice a todo el interesado. y si la quieren que se las envíe de manera personal, podría hacerlo. Entonces, ya sea que ustedes la socialicen o un servidor también se las pueda hacer llegar. Entonces, de esta manera, si nos dejan por ahí en el chat su correo electrónico, se las podremos compartir desde aquí. y también le compartiríamos las respuestas a estas dos preguntas que ya se nos van a quedar aquí en el chat. Pues, nada más que agradecer a los participantes de este chat. Estuvimos, de este webinar, perdón, se tuvo un total de 219 participantes. En el momento, ahorita estamos cerrando con 193, por ahí algunos ponían en el chat que tenían que retirarse por algún motivo personal al final de la, casi al final de la presentación. Y pues, nuevamente, doctor, agradecerle su tiempo, su disposición a nombre del gerente de manejo forestal comunitario, maestro en ciencia Roy Javín Carrión, este, pues, darle nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por este, por este webinar. No tendría yo nada más que agregar si, si, si usted desea agregar alguna, algo más, con mucho gusto. Lo escuchamos. No, simplemente agradecer. Está fallando un poco la garganta, pero agradecer a todos los asistentes interesados en esta charla y estamos a la orden. Gracias.